Bienvenidos a todos, mi nombre es Mr. Marcelo y hoy vamos a hablar de adjetivos personales y adjetivos. Son dos diferentes tipos de adjetivos que vamos a analizar el día de hoy y además con la estructura gramatical. Esta es la clase del día de hoy. Comenzamos con nuestra parte del English Classroom. La gramática. Vamos a comenzar entonces como les decía con la gramática diciendo que es un adjetivo. What is an adjective? La simple definición de un adjetivo es que es una palabra utilizada para describir un sustantivo o un sujeto. Ya nosotros utilizamos siempre palabras para decir, por ejemplo, qué bonito, qué bello, qué colorido, grande, pequeño, chico, hermoso. Todas esas palabras que describen algo se llaman adjetivos y en el inglés le decimos adjective y hay de diferentes tipos al igual que en el español. Hoy día vamos a ver dos tipos en especial. Ok, pero lo primero es tener claro que es un adjetivo. Y son palabras entonces que describen a un sustantivo, a cualquier tipo de sustantivo y en cualquier tipo de forma. Ok, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, aquí tenemos adjetivos o oraciones que describen, por ejemplo, a un sustantivo. Que el sustantivo en este caso es un auto. Podemos decir que ese auto que aparece ahí en la imagen. Todos están dando una característica, ya sea grande, de dónde viene, el color, el estilo, si es confortable o no, cómodo. En este caso, qué tipo es, si es deportivo, si es nuevo, si es usado, en este caso es nuevo y si es caro o es barato. Todas son descripciones que podemos decir justamente de este auto, pero pueden ir variando. Hay muchos adjetivos, pero lo importante es que entiendas que todos esos son ejemplos de descripción de un solo sustantivo, que en este caso es el auto, car. Mira todo, y puedo seguir describiendo más cosas, ya sin la necesidad de decir la rueda tiene ruedas, sino que simplemente puedo decir cosas como que es hermoso, que es negro, que es brillante, whatever. Muchas cosas más. Nos vamos a los tipos de adjetivos que describe la personalidad. Por ejemplo, they are funny. Ellos son graciosos. Así vamos a escribir o así podemos armar nuestras oraciones, teniendo claro que lo primero que vamos a colocar es el sujeto, que ahí aparece como they, you y my sister en Personalities Objectives. Luego, seguido de la forma del verbo to be, que es arm o is, dependiendo del sujeto, y posteriormente el adjetivo o la cualidad. Por ejemplo, ellos son graciosos o ellas son graciosas, they are funny. You are a friendly boy. Tú eres un amistoso chico, amistoso muchacho. My sister is a shy and cute. My sister es muy tímida y como tierna. My sister is a shy and cute girl, whatever. Feelings, adjectives. Y aquí ya tenemos otro tipo de adjetivo que nos dice en relación a las emociones, a lo que uno, cómo se siente, cómo uno escribe esas emociones. Por ejemplo, para decir, yo estoy feliz, pero estoy cansado, puede decir, I am happy, but I feel tired. Aquí tenemos la mistura de los dos, pero están hablando netamente de feelings. Happy and tired. Y después, she feels excited is her birthday party. Ella se siente muy, muy feliz, muy excitada porque es su fiesta de cumpleaños, ya desbordada, podemos también decir, exaltada. Tiene muchos sinónimos. She feels excited is her birthday party. Y ahí tenemos dos tipos entonces de adjetivos. Recuerda la estructura. Uno generalmente puede mezclándose con el feels, que es netamente el adjective feelings. Pero también puedo utilizar el verbo to be en el feeling adjective. Pero ojo que arriba en personality solo estoy utilizando la forma del verbo to be. ¿Ya? En personality subjective solo utilizo forma del verbo to be entonces. Y en feeling adjectives utilizo ambas. La forma del verbo to be y el verbo feel. Ahí se permiten ambas. Sigamos avanzando. Eso, para que no te distraigas tanto, vamos entonces a ir al vocabulario principal de esta unidad. Vamos a hablar entonces de las personas que son amistosas y esta característica se da a friendly. En inglés amistoso o amistosa se dice friendly. Para decir ellos son amistosos, vamos a decir they are friendly. They are friendly. 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 Viene de la palabra friend. Very good. Luego vamos a los que son graciosos. Y ahí está funny. He is so funny. Él es tan gracioso. Funny. Funny. Luego viene excited. Que es justamente como ven en las imágenes. Como hiper mega feliz. Muy excitado. They feel so excited. Ellos se sienten muy, 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 muy excitados. Muy felices. Mira como están ahí los minions. Ahí están gritando de una manera de so excited. Muy bien. Muy bien. Sad. Cuando ya conocemos a tristeza y para decir ellas están, se sienten muy tristes hoy. They feel so sad today. They feel sad today. They feel sad today. Para sad vamos a, es triste. Triste. Sad. Angry. Para enojado. Enojo. Enojado. Angry. They are angry. They feel angry. Beautiful. Because. Ahí tenemos diferentes formas de belleza. They are beautiful. Todos son hermosos. They are beautiful. Todos son bellos ahí. They are beautiful. Brave. Que es esta valentía. Y decimos Simba is brave. Brave. Valiente. Vamos con dirty, que es sucio. Your hands are dirty. Tus manos están sucias. Bueno, la ropa también. Dirty. Your hands are dirty. Tus manos están sucias. Smart. Smart. Habla de la persona que es muy inteligente. Ok. Smart. You are smart. Obviously. You are smart. Shy. Que son las personas más tímidas. Shy. My sister is shy. Mi hermana es tímida. Shy. Timidez. Hardworking. 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 Es como el esforzado. El arduo trabajador. Como por decir, they are hardworking. Ellos son trabajadores. Pero no trabajadores de empleados, sino trabajadores como muy trabajadores. Entonces, como que hacen mucho trabajo. Hardworking. Trabajan arduamente. Hardworking. Hardworking. Cuando dice, oh, esta persona es forzada. Es trabajadora. Así se dice. Hardworking. Para la persona trabajadora. Él trabaja mucho y se esfuerza mucho. They are hardworking. Lazy. Todo lo contrario es hardworking. Aquí tenemos a la persona perezosa. A la persona floja. Ya. We are so lazy. Ahí tenemos dos ejemplos. Las personas que están ahí todo el día sin hacer nada. Lazy. We are so lazy. Talkative. Talkative son las personas que hablan mucho. Como en este ejemplo, she is talkative. Ella es muy habladora. Talkative. 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 Ese fue el vocabulario de Personalities and Feelings and Objectives. Ok. Nos vemos la próxima lección con más información. See you next time.